El foro de la reforma electoral realizó su instancia para los departamentos Uruguay y Tala en el Auditorio Carlos María Celci de Concepción del Uruguay. La actividad contó con una amplia participación de fuerzas sociales y políticas. El nuevo proyecto de ley de reforma política fue el eje central de discusión y análisis. El sistema electoral y la forma de votación fueron los principales aspectos abordados con una perspectiva del control del proceso electoral y el rol de los partidos políticos. La conferencia estuvo a cargo del doctor Marcelo Bermolán, abogado especialista en acceso a la información pública y profesor en la Escuela de Gobierno de la Universidad Austral. Y si se arregla un proceso electoral completo, se genera un quiebre de la credibilidad sobre el nuevo instrumento. Todos los 27 de septiembre es el Día Internacional del Turismo y desde la carrera de turismo en general se realiza una serie de actividades para festejar este día. En este caso, bueno, lo que nosotros hicimos hoy fue presentar una serie de proyectos con la cual está inmersa la sede de Concepción de Uruguay y la Facultad de Ciencia y la Gestión. Un proyecto de investigación sobre cultura turística que se está desarrollando con un equipo de investigación de la carrera de turismo, cuyo objetivo es determinar cuál es la visión que tiene el habitante de Concepción de Uruguay sobre el turismo. Y finalmente, tal vez la actividad más importante que tenemos prevista para este año es la realización de la segunda Feria de Productos Gastronómicos Regionales Sabores del Turismo que se va a desarrollar el 9 de octubre, domingo 9 de octubre, a partir de las 4 de la tarde en Plaza General Francisco Ramírez, y de la cual ya han comprometido la asistencia más de 40 expositores de todo el corredor del río Uruguay. La Orquesta Escuela Río de los Pájaros se presentó en el Auditorio Carlos María Celci dentro del marco de los Juegos Florales 2016. Dicha orquesta está integrada por niños y adolescentes de Concepción de Uruguay bajo el modelo de orquestas venezolanas y es dirigida por Gastón Plety. ¡Gracias! La actividad se relaciona con la Semana del Emprendedor. Bueno, nos presentamos a la convocatoria y entre mucha gente que se presentó salimos seleccionados entre 30 universidades más o menos. convocamos a gente especialista en emprendedorismo, en cooperativismo y demás que brindó unas charlas muy importantes en relación al uso de herramientas necesarias para el emprendedor, para aquel que va a comenzar con un emprendimiento para que lo sostengan el tiempo, para que les sea exitoso, lo que se debe saber. Que ellos mismos, los estudiantes, además de estudiar acá y de formarse en su profesión brindarles esas herramientas que les permitiría después de recibido insertarse en el mercado, insertarse quizás con un emprendimiento con las ideas y con las herramientas que obtenga de acá. La Escuela Normal Superior Mariano Moreno realizó la segunda edición de la Maratón con motivo del 143 aniversario de la fundación de la institución. Participaron alrededor de 200 corredores en las diferentes categorías. La prueba principal competitiva fue de 8 kilómetros, la prueba aeróbica fue de 4 kilómetros y la prueba infantil de 1 kilómetro. Los ganadores de la prueba principal fueron Agustil Campopiano de Paisandú y Soledad Quiñones de la localidad de Basavilbaso. El evento contó con el apoyo de la Dirección de Deportes Municipal en el marco de la sexta fecha del circuito de maratones 2016.